e hola a todos bueno pues aquí estamos con una nueva misión secreta que es el desafío del guerrero bueno como habéis visto en el mapa está al lado de la isla ya si ori vale os arrimáis os van a dar bueno vamos a hacer la misión que es bastante sencillita y nos dan 40 protogemas vale tenéis que arrimar la isla para que salga porque es una misión secreta vale no no aparece en el listado de misiones cuando os arrimáis aquí al barquito este vale pues aquí ya os aparece bueno y lo primero que tenemos que hacer es matar a estos cuantos que hay por aquí abajo bueno una vez que hemos matado ya a todos los de abajo el siguiente paso es ir a hablar con el que está justo arriba del barco que nos salió en la primera animación bueno pues por aquí no tenemos que rodear el barco porque hay que entrar por detrás yo aquí un poquito me mareé buscando por dónde pero vamos de más fácil es rodear por aquí detrás el barco lo rodeamos no por ahí tampoco si no no se puede hay que seguir rodeándolo y super por detrás por aquí por dónde está el tronquito este bueno por ahí no por el otro lado venga dilu leche no seas tonto tira para por ahí bueno hablamos con este de aquí bueno vamos a pasar un poquito el texto así más rápido no no lo voy a poner entero para no alargar mucho el lo que es el vídeo vamos a ir pasando un poco un poco rápido y ya está bueno ahora que se que se pasa el texto nos manda que nos vayamos a un campamento pirata vale hay unos pocos de pirata lo que hay en el desafío del guerrero no lo marca allí pues simplemente tenemos que llegar allí donde no nos está marcando y es un campamento pirata que tendremos que eliminarlo bueno pues yo corto un poquito para no alargar pero bueno ya estamos aquí y ahí veis los piratas en esa piedra pues tenemos que llegar ahí y matarlo no vamos a correr mucho vamos despacito para no gastar toda la fuerza arrimándolo un poquito y llegamos si vamos nadando todo rápido fuerte puede ser que nos llegamos corto y nos llegamos pero vamos bueno para una vez aquí simplemente es matarlo vamos dejo aquí un poquito del vídeo de lo que hemos matado tal que esto es bastante sencillito aunque son mucho pero es sencillo bueno me fallo el ataque deseado en el aire no le he dado a nadie vamos a ir rematando un poco me quedan estos dos solamente que me acaban de matar a dilu pero bueno no pasa nada ahora lo revivimos y fuera nada curando un poquito con bárbara bueno vamos a matarlo ya que ya se está poniendo toncillo bueno como veis también hay un reto ahí en un desafío también en la isla por si lo queréis hacer es de los de coger las bolitas bueno para nos vendríamos aquí donde está la campana veis que hay un texto pues lo leemos vale y una vez que lo hemos leído pues ahora lo que nos dice es que nos volvamos otra vez atrás a hablar con con nuestro amigo vamos yo he hecho aquí el cortecito para adelantarlo un poco ahí veis donde está en la zona de la isla arriba cuando vamos a nuestro teletransporte y volvemos al barco ahora lo mismo hay que volver a subir arriba a hablar con el guerrero pues lo mismo de antes mira eso lo vamos a coger lo mismo de antes vamos por detrás del barco que es la zona más fácil para subir aquí por donde está el tronquito bueno y ahora pues hablamos otro poquito con él ahora nos va a pedir que le entreguemos creo que son unas flores ahora los confirmo pero creo que eran unas flores o algo así así que si no las tenéis pues ir buscándolas pero vamos son fáciles de encontrar por la zona de Inazuma las flores estas que nos va a pedir vamos yo como ya las tenía pues simplemente ha sido dárselas bueno nos ponemos nos ponemos a leer otro poquito de la historia de la misión y vamos y nos da el siguiente paso pero para el siguiente paso tenemos que adelantar la hora vale entre las 10 y las 12 así que adelantamos la hora con nuestro reloj de Paimon y nada hay que esperar poquito bueno lo habéis visto yo lo he puesto a las 10 y 3 minutos bueno ya podemos seguir hablando con él bueno deja un poquito la conversación pero vamos muy importante bueno y una vez que terminamos de hablar con él pues ya directamente nos da nuestras 40 protogemas nuestros libros de experiencia y 30.000 demoras bueno pues si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis suscribiros al canal y un like y nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.